¡Hola! Hoy vamos a escuchar otra historia sobre mi amiga hada favorita, Abby. ¡Mira! Dice la mamá de Abby. ¡Se abrió la tienda de Hooper! ¡Yay! ¡Quiero mis bocadillos favoritos y darles a mis amigos un gran abrazo de hadas! ¿Podemos ir ahora? Bueno, sí necesitamos algunas cosas, dice la mamá de Abby. Pero la tienda de Hooper está haciendo las cosas diferentes para mantener a todos saludables. ¿Quieres practicar nuevas formas seguras y divertidas de visitar una tienda? La mamá de Abby dice que primero deberán usar sus máscaras. ¡Oh! Como cuando usa mi máscara para jugar afuera. Sí, para ayudar a mantener a todos saludables. Solo pocas personas pueden estar en la tienda a la vez, por lo que deberán ser pacientes mientras esperan en la fila. Tendrán que mantener sus manos a sí mismos y mantener una distancia segura de los demás. Como... así. Pero, ¿cómo se supone que debo abrazar a mis amigos cuando estén allá? Por ahora, deberán intentar saludar a sus amigos de nuevas maneras. Ellas pueden saludar, abrazarse de lejitos o... ¡Choca aire! ¡Sí! No te preocupes, mami. Yo me llevo el volante para asegurarnos de seguir las reglas. Visita SesameStreet.org diagonal Caring para más información.